Música Una fecha muy importante para todos los argentinos porque celebramos el nacimiento de la patria ¿Y qué es el nacimiento de la patria? Un 25 de mayo de 1810 los criollos comenzaron a tomar sus propias decisiones a ocuparse del destino de lo que en ese momento era el virreinato del río de la Plata ¡Aplausos! 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 ¡Bien! Mi leche recién ordeñada, leche fumosa para usted, mi linda mocha. Gracias, Erika. ¡Y llegando de mediodía! ¡Emparada, caliente, parís, asciaste! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cantarán! ¡Ahí está mi mamá! ¡Le vamos a dejar acá la presidenta de la justa! ¡Le vamos a dejar acá la gente! ¡Vamos! 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 En el siglo XIX, en toda América España, se produjeron movimientos políticos orientados a alcanzar la autonomía e incluyen algunos casos... ...se debería me entrecapitino que elige más... ...entre el gobierno... ...entre el gobierno de Perón... ...entre la Junta de Provincial... ...en nombre de Fernando Sáenz. ...el gobierno de Perón... ...en nombre de la Junta de Provincial... ...el gobierno de Perón... ...en la Junta de Provincial... ...en la ciudad de Santiago... ...en la Alta Bolivia, en la zona del Alto Perú... ...se produjeron revueltas que fueron... ...sopocadas por tropas... ...realizas... ...el corredor del amor... ...pero al pasar el tiempo... ...te has ocurrido... ...esmercado... ...que dejas a nuestra bandera... ...y entonces lo vuelve en tu alma... ...es que eres argentino... ...en la noche de la mañana... ...y el cabildo te recuerdo... ...y el cabildo te recuerdo... ...y el cabildo... ...el cabildo te recuerdo... ...como tiempo bailar... ...el nuevo te recuerdo... ...y el cabildo te recuerdo... ...pares en paz... ...ma es mi local... ...y el peces del campo... ...yo voy como el castillo... ...y la mano en la... ...un entero, miras en parte... ...por qué... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!